Me gusta Soñar en tenerte en mi cama Un beso en tu frente por las madrugadas Mirarte sin make up, tenerte encuerada Comprarte de todo que no falte nada Sabes que me encantas, que me haces feliz No pienso tener una vida sin ti La distancia me vale verga a mi Amo tu carita al verte reír A veces peleamos pero todo bien Contigo mi niña yo la paso al 100 A Chile me gusta tu forma de ser Te enojas cuando no te contesto al 100 Una vida loca la vivo también Sabes que me arriesgo pa' tenerte a 100 Soy vato rifado, ten culas también No aguanto las ganas de poderte ver A veces te asusta cuando me mires loco con capucha Te ves a mi lado con radios y buscas Ando laburando pero ando bien trucha Me la paso afuera y en la anguiladera Trajo te bucana y armamos la peta Siempre con reales no raza culera Con mi compa Jovi Carlitos Yeletra Mucho le agradezco a mi padre José A mi madrecita Rocío también Somos una familia que nos va a tumbar Soy la oveja negra y andamos acá Enseñaron la escuela pa' sobrevivir Preferí la calle de mucho aprendí Varias conexiones tengo por ahí Me aviento mis jales y gasto machín Una vida ondeada fue la que elegí Me gusta el peligro de todo vivir Me aviento mis jales ando por ahí Si toca la chamba yo digo que sé La mirada en el cielo y los pies en la tierra Me jalo a Cancún a buscarme la feria Si toca morirme yo no quiero velas Que aprendan la fusca chingo de botellas Yo vengo de la nada Yo lo sé No tengo educación Pero está bien Conozco las calles Y tengo las mejores conexiones Con la mujer correcta Nada va a detener Puedo hacer lo que quiero Me gusta soñar en tenerte en mi cama Un beso en tu frente por las madrugadas Mirarte si make up, tenerte encuerada Comprarte de todo que no falte nada Sabes que me encanta, es que me haces feliz No pienso tener una vida sin ti La distancia me vale verga a mí Amo tu carita al verte reír A veces peleamos pero todo bien Contigo mi niña yo la paso al cien A Chile me gusta tu forma de ser Te enojas cuando no te contesto al set Una vida loca la vivo también Sabes que me arriesgo pa' tener de cien Soy vato rifado, ten culas también No aguanto las ganas de poderte ver En la vida de todo el pasado Si estoy morro pero estoy calao Mis acciones demuestro con hecho No soy de promesa, el trabajo ha abusado Pa' nochones hablando asustados Si me acciono los dejo callao Muchas metas que tengo en la vida Si es largo el camino yo estoy entrenao Soy llenando, soy la mera verga Por todo Tabasco buscando la feria Si toca la chama, la toro a quien sea Siempre a camisa y mi razada de veras Sabes que siempre Te llevo en mi mente Muchas metas que tengo contigo Vivir en un rancho, lujos y billetes Una casa con trocas ganando Casarme contigo felices por siempre Vestirte de blanco toda una princesa Me prendes nada más con verte Sabes que me encanta que me haces feliz No pienso tener una vida sin ti La distancia me vale verga a mí Amo tu carita al verte reír Quiero mandarnos saludos De parte de Hernando Para su carnalito Elisgar que está en Miami También pa' todos sus carnalitos De la colonia Pescadores Un saludo grande para su vieja Que está en Cancún Que de rato se lo topa por ahí Un saludo también para la empresa de Pi Un saludo Para su morrita Su morrita Fernanda Que le dedique esta canción Puro pinche amor bélico Un saludo para Zurgi Para la huerca ño Quiero mandar otro saludo También para el compa Brian Aquí andamos pendientes Es Hernando la versión 1 Es una rolita dedicada Pero somos la merrada Puro pinche amor bélico Es Chris & Ritz Ya se la saben Ya se la saben Ya se la saben Gracias.